Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firme las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Así, papacito, sube, 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 sube Lo mamo pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Despacito, sube, sube, sube